Incline la columna cervical hacia la izquierda. Localice el punto de contacto sobre el ángulo de la segunda costilla derecha. Coloque el transmisor sobre el punto de contacto. Aplique una rotación cervical hacia la derecha como muestra el vídeo. El impulso final debe dirigirse hacia abajo, hacia la camilla y en dirección a la cresta iríaca derecha del paciente. Gracias por ver el video.